Vamos al segmento La Libertad de Expresión, ya es de todos. Adelante. La verdad. Solo la verdad. Nada más que la verdad. Exijamos la verdad. Merecemos la verdad. La Libertad de Expresión, ya es de todos. Por un verdadero Estado de Derecho y no de Opinión. Lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico, o de la televisión, o de la radio, porque todo está comprado, está amañado, y no se dice la verdad. Bien, y empecemos con las cortesías de la prensa de siempre, no buscando la verdad, buscando hacer daño al gobierno, ¿no? Si lo hizo el gobierno tiene que estar mal, si lo hizo el otro tiene que estar bien, si fue contra el gobierno. Entonces, piensa al presidente, está bien. Allanar en uso, de acuerdo a la Constitución, la ley para investigar el delito, eso está mal, es persecución política. Tratar de ocultar los casos de corrupción. No, denuncien lo que le dé la gana. Y miren cómo era teriversa en la verdad. Ya le voy a poner a, ¿cómo se llama este tipo? Fernández, Fernández Villavicencio Transformer. Porque pasó de dirigente sindical, experto petrolero, y ahora es periodista. Y ya no van a denunciar en la CIDH, por perseguir a periodistas que estaban investigando casos de corrupción del gobierno. Veamos cómo esta gente manipula la verdad. Adentro. Adelante, por favor. El doble discurso de la semana. Fernando Villavicencio. Para la prensa mercantilista, por poco, el personaje del año. Ahora es requerido por todos porque supuestamente es el periodista investigador más importante de la temporada. Así lo define Fundamedios. Policía llana casa de periodista que investiga y denuncia casos de corrupción. Todo un periodista investigador. Pero, ¿no que era un experto petrolero o ya se olvidaron? Fundamedios, de César Ricaurte. La misma organización que antes ni se acordaba que Villavicencio era periodista. La segunda cadena interrumpió el noticiero de Ecoavisa para descalificar al ex sindicalista petrolero, Fernando Villavicencio. Ex sindicalista petrolero, Fundamedios. Cleber Jiménez presentó apelación al fallo. Abril 2013, publicado en la página de Fundamedios. La defensa del asambleísta Cleber Jiménez y de los activistas, Fernando Villavicencio. Activista político, Fundamedios. El ex sindicalista, Fernando Villavicencio. El candidato asambleísta por la unidad plurinacional de las izquierdas, Fernando Villavicencio. Para Fundamedios, Fernando Villavicencio era todo, menos periodista. Todo. Sindicalista petrolero, activista, experto petrolero. Candidato asambleísta por la unidad plurinacional de las izquierdas, Fernando Villavicencio. Ahora de pronto es periodista investigador. Fundamedios, acomodando sus intereses. ¿Cuánto doble discurso? Así no manipulan para transmitir al mundo que aquí se persigan los periodistas que están investigando la corrupción del gobierno. Y créanme, que no hay nada más duro que enfrentar a esta gente que ya perdió la racionalidad. O sea, como no tienen nada que perder, no son nada, están desesperados buscando llamar la atención. Su odio enfermizo, o sea, buscan legitimar ese odio enfermizo. No nos odian por ser corruptos, sino que tenemos que ser corruptos porque nos odian. Así es la vanidad de esta gente. Entonces no se paran ante nada, dicen cualquier mentira. Vaya, vean todas las tonterías que dio Fernando Villavicencio. Dijo que lo de mi hermano Farid hizo era un tongo para ser un multimillonario perdiendo los juicios. Le ganamos todos los juicios. Puso con Cleber Jiménez la denuncia que yo me había escapado el 30S del hospital policial. Se pasan denunciando, negociado en la parte petrolera, pura tontería, que ha sido aclarada una y otra vez por Petrocor. Busquen una, una que haya dicho la verdad. Además que si tienen tanta denuncia de corrupción, no se necesita ser asambleísta para denunciar eso. Cualquier periodista, los periódicos le están dando eco a esta gente. Pongan la denuncia y pongan la denuncia en fiscalía. Cualquiera lo puede hacer. Puro bluff, pura mentira, tan desesperado. Pero es lo peor, luchar contra esta gente que no tiene nada que perder. La prensa lo sabe, lo utiliza de tontos útiles. Los Emilio Palacio, los Cleber Jiménez, los Fernando Villavicencio. Porque es Dios mío, un odio enfermizo y buscar manchar la honra de la otra gente a los que odian por todos los medios. Es fanático, fundamentalismo, ya enfermizo realmente. Pero bueno, no nos amilanaremos con la ley en la mano. Haremos respetar nuestros derechos, haremos respetar la verdad. Esta gente, duela quien le duela, tendrá que responder ante la ley por haber espiado al presidente de la República, compañero. Y todos los días, y todos los días, los diarios publicaban por queridos... Pero como ya no pueden justificar, no justificarlo, porque son tan tontos que ellos mismos lo declaran. Mercado negro de... ¿cómo es? De información. Yo tengo los medios del presidente, lo digo públicamente, Cleber Jiménez. ¿De qué trata de hacer la prensa corrupta, cómplice, mala fe, de legitimarnos? Así. Cleber Jiménez sí es delincuente, pero a Sánchez nosotros sí le dimos asilo. Veamos lo que dice el inefable diario El Universo. Adelante. El Universo. 4 de enero. El secretario jurídico de la Presidencia de la República ha anunciado la posibilidad de iniciar acciones penales contra el asamblista Cleber Jiménez y su asesor, Fernando Villavicencio, por el supuesto delito de divulgación de documentos reservados. El anuncio fue corroborado por el presidente. Si los funcionarios tienen razón, no se comprende entonces que el gobierno ecuatoriano haya decidido proteger al ciudadano australiano Julian Assange, creador de Wikileaks y divulgador de documentos reservados de varios países. Además, en el caso de Assange la información fue divulgada y en el caso de Jiménez y Villavicencio suponen que lo hubieran hecho. O sea, somos unos inconsecuentes, tenemos doble moral, somos incoherentes, ¿verdad? Una vara para el uno, otra vara para el otro. ¿Cómo se miente? Yo invito a el diario El Universo, y esperaremos hasta el próximo sábado, cuando yo he justificado que Julian Assange use información reservada. Siempre se dijo, no está garantizado el debido proceso. Habían grupos en Estados Unidos que querían juzgar a Julian Assange hasta por la ley antiterrorista, que incluye la pena de muerte, pena de muerte que no tiene la República del Ecuador. Y se le dio el asilo a Julian Assange porque no había garantías para el debido proceso. Yo invito a El Universo que me diga cuando yo, Rafael Correa, justifiqué que Julian Assange filtre información confidencial. Y lo que sí denuncié alguna vez fue la inconsecuencia, ¿no? El que se robó la información fue Manning, que está siendo juzgado en Estados Unidos por robarse la información. Y ahí nadie habla de atropello a los derechos humanos. Estuvo hasta incomunicado el soldado Manning. Y ahí nadie dice, Obama, ¿cómo atenta a los derechos humanos? Si se dan cuenta del servilismo también de nuestra prensa. Lo que hace Assange es divulgar la información. Pero también lo hizo New York Times, pues. También lo hizo The Guardian. Entonces, si juzgaban a Assange, tenían que juzgar a todos los que divulgaron la información. Y por eso ya hay un gran debate en Estados Unidos si se puede juzgar a Assange. Porque tendrían que juzgar, Assange no robó la información, tendrían que juzgar a todos los que divulgaron la información. Pero yo más justificado eso. Lo que siempre decimos es, no hay garantía para el debido proceso. Si va a Suecia, lo pueden extraditar a Estados Unidos. Y hay grupos que piden que lo juzguen por leyes antiterroristas que incluyen pena de muerte. Invito a El Universo cuando, que demuestre que yo he dicho, que estoy de acuerdo con lo que hizo Assange, que filtren información confidencial. Todo Estado, toda persona necesita su intimidad, necesita información confidencial. Pero están mintiendo. ¿Para qué? Para posicionar la idea de que somos unos incoherentes. Nuevamente la prensa corrupta, al auxilio de los verdaderos corruptos, y a tratar de hacer perder las referencias morales, tan solo por su odio, tan solo por su politiquería. No están informando, están haciendo política. Entonces, invito a El Universo, vamos a ver si hasta el próximo sábado me puede presentar esas pruebas. Y sigamos con los atentados, pues, de la prensa de siempre. A la verdad, ¿no? Veamos el número 17, pongamos. Un video sobre los nuevos delitos. ¿Cómo se está haciendo con el Código Integral Penal? Exactamente lo mismo que se hizo antes del 30S con la nueva Ley de Servicios Públicos. ¿Cómo se mentía? Se están quitando condecoraciones a la Policía y Fuerzas Armadas. Las condecoraciones venían con retribución monetaria para compensar los bajos sueldos. Nosotros dijimos, olvídense de eso. Que las condecoraciones sean solo honoríficas. Y vamos a elevar los sueldos. Y vamos a reconocer compensaciones. Y así se hizo. Hoy todo el mundo está contento con los sueldos. Pero vaya, vean las terribarizaciones que se hicieron antes del 30S. Lo mismo están haciendo con el COIP. Parece que alguien nos dispara un tiro, para hacernos pasar como los opresores, etc. La prensa corrupta, que no informa, sino que manipula. Veamos los supuestos nuevos delitos, de acuerdo a la prensa libre e independiente, que tiene el nuevo Código Integral Penal. Adelante. Las verdades a medias, que son dobles mentiras. Se ha dicho que el nuevo Código Penal es punitivo, porque ha creado nuevos delitos. 71 nuevos delitos, dijo diario El Universo, para ejemplarizarlo. 71 nuevos delitos. Verdades a medias, mentiras completas. En realidad, lo que se ha hecho, en su gran mayoría, es cumplir con lo que obligan los tratados internacionales. En el año 2001, Ecuador se comprometió a tipificar varios delitos, tras ratificar el Estatuto de Roma. Genocidio, esclavitud, desaparición forzada, apartheid, ejecución extrajudicial, etc. Solo aquí, 10 nuevos tipos penales. Por lo demás, obligatorios, según nuestros tratados internacionales. 29 nuevos delitos adicionales, que se aprobaron al ratificar los convenios de Ginebra. Tipos penales como, homicidio de persona protegida en el desarrollo de un conflicto armado, o, reclutamiento de menores en conflicto armado. Los otros delitos son clamores de la sociedad durante años. Sicariato, femicidio, tráfico de influencias, etc. Además, el pueblo ecuatoriano ordenó, mediante consulta popular, la creación de 5 nuevos delitos, relacionados con los casinos, retención de aportaciones, y no afiliación al seguro social, enriquecimiento privado no justificado. Es decir, los nuevos delitos creados responden a tratados internacionales, que son compromisos ineludibles del país, a órdenes expresas y directas del pueblo, y a clamores ciudadanos. Lo que tampoco dice la prensa privada comercial es que en el nuevo código penal integral, se han eliminado más de una veintena de delitos. No pintar la casa en su parte exterior, provocación al duelo, vagancia y mendicidad, vestirse de manera indecorosa, entre muchos otros. El nuevo código penal es punitivo, porque ha incorporado 71 nuevos delitos. Verdades a medias, mentiras completas. Se dan cuenta cómo manipulan las cosas. 70 y pico nuevos delitos incluidos. Esta correa quiere reprimir todo. Hasta la espionada de delitos. Y esa idea del universo, que me mande el diario del universo, lo invito también. Que me demuestre primero si yo he defendido a Sanz que sustraiga información confidencial. O lo que siempre vimos es que no existía el debido, garantía el debido proceso. Segundo, si él considera que la espionada no debe ser sancionada del universo, que nos mande notarizado. Si a mí me espían, no haré ninguna acción judicial y que todo el mundo pueda espiar al diario del universo. Esperamos hasta el próximo sábado, si no se graduarán una vez más como los grandes hipócritas que son. Que no buscan la verdad. Buscan hacer daño al gobierno y sus propias conveniencias. Ahora, lo del COIP. 70 y pico nuevos delitos. Y no dicen que casi 60 delitos son frutos de tratados internacionales. 5 o 6, fruto de consulta popular. Sicariato, femicidio, clamores populares. Y no dicen esas cosas. Y que más de 20 delitos se han derogado, como vestir indecrosamente o vagancia. Imagínense, si continúa siendo delito la vagancia, algunos asambleistas de oposición, pues se van presos, ¿no? Y van a reclamar por eso también. Ustedes en buena hora que se elimine todo aquello. Ustedes las verdades a media que son dobles mentiras. Pero en todo caso, ¿cómo son incoherentes por su desesperación para hacer daño, no? De acuerdo a cierta prensa, todo es punible, se va a reprimir a todos los ciudadanos. Y de acuerdo a cierta partidocracia, vamos a dar a libre a todo el mundo porque el Código Penal es pro-delincuencial. Jóvenes, esto no es algo menor. Sepan analizar. Las cosas caen por su propio peso. Las dos cosas no pueden ser verdad. O es tremendamente represor el Código Penal o es tremendamente blando y pro-delincuencial. Pero las dos cosas no pueden ser ciertas. Pues de acuerdo a la oposición, las dos cosas son ciertas. Veamos el siguiente video. Por respeto a la lógica, vamos. Si A es igual a B y B es igual a C, por lógica, A es igual a C. Pero, si A es igual a B y B no es igual a C, por lógica, A no es igual a C. Por respeto a la lógica. El nuevo Código Penal es una declaratoria de guerra a la libertad social. Jorge Zabalaegas. Jorge Zabalaegas. Abogado defensor del Grupo Quesada. Abogado defensor del Grupo Nuboa. Grupos con problemas legales y de impuestos. Abogado defensor de banqueros enjuiciados. Refiriéndose al nuevo Código Penal dice ahora que... La sociedad no lo soportará. Lo que se conoce de la propuesta permite pensar que, en algunos casos, no hay proporción entre el delito y la pena, y que, en general, es más duro y punitivo. Editorial, Diario del Universo, 20 de diciembre. Severo. El Código Integral Penal es muy duro. Pero también se puede decir todo lo contrario. Las dudas al Código Integral Penal persisten. Legisladores como Cintia Viteri la calificaron como una norma pro-delincuencial. El alcalde Nebot, por igual, un código blando. La intención no es beneficiar a la víctima, a la colectividad. La intención es beneficiar al victimario, al delincuente. Lo disimula. Abren la puerta a la impunidad. Lo dice Cintia Viteri. Diario Expreso, 9 de octubre de 2013. El nuevo Código Penal Integral. Que se va a liberar a todo el mundo. Que se va a meter preso a todo el mundo. Las voces de la oposición ciega. Otro atentado a la lógica. Este es el subdesarrollo, compañeros. Esto ustedes no ven en países desarrollados. Este es el subdesarrollo, ¿no? El bajísimo nivel de debate político. Los desafíos del país gigantescos. El debate político enano. Queridos jóvenes, por elemental lógica, las dos cosas no pueden ser ciertas. No podemos tener un código extremadamente severo, de acuerdo a uno, y de acuerdo a otro, totalmente blando, que vamos a liberar a todo el delincuente. Las dos cosas no pueden ser ciertas. Es claro que uno de los dos, o los dos, están mintiendo. Pero esto le demuestra que difícil es hacer patria en el país. Lo que asumimos responsabilidades históricas, como presentar al país un nuevo Código Penal después de 70 y más años, todas las tonterías que aguantamos. Pero, en un país más maduro, más desarrollado, esas tonterías no tendrían cabida. No pueden ser ciertas las dos cosas. Por un lado, un código extremadamente severo, que vamos a meter preso a todo el mundo, y por otro lado, un código extremadamente blando, que vamos a liberar a todo el mundo. Uno de los dos están mintiendo, o los dos. Pero ese es el debate político, esa es la oposición que tenemos que enfrentar. Y esa es la prensa que tenemos que enfrentar. Prensa que cuando le conviene, las cosas más intolerables son prácticamente folclor. Son cosas típicas, parte del paisaje. Pero si lo hicieran otro, sería lo más terrible, más grande atentado a la ciudadanía. Veamos lo que publica a diario El Universo. Entonces, póngame por favor, es tradición dormir en acera el 1 de enero para pagar impuestos. Y se tiene la foto de ciudadanos durmiendo en el municipio de Guayaquil para madrugar y pagar impuestos. Es tradición. Imagínense por un instante si esto ocurriera en el municipio de Quito, que sacaría el mismo día de El Universo del comercio. Imagínense por un instante si esto sucediera en el Ministerio de Educación, fuera de las escuelas, que sacaría la prensa corrupta. Pero como es del municipio de Guayaquil, y es de Largolla, es tradición, es parte del folclor. Así que ciudadanos, sigan durmiendo nomás el 1 de enero en acera el municipio para poder pagar sus impuestos. ¡Qué caretuco que es nuestra prensa! ¿Verdad? ¡Qué caretuco! ¡Qué clase de prensa tenemos! Eso no es información, eso es manipulación. Bueno, veamos otro atentado a la lógica. Pero que dejan hablar. Dos cosas que no pueden ser ciertas, por elemental lógica. Veamos...